Estuvimos en el municipio de Samaniego, Nariño, en donde hicimos entrega de 44 cartas de indemnización administrativa por recursos superiores a los 360 millones de pesos. También entregamos 140 libretas militares a jóvenes víctimas del conflicto de este municipio, un trabajo que hacemos en articulación con el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, la Alcaldía Municipal y la Unidad para las Víctimas. También aperturamos el punto de atención a víctimas de este municipio y adelantamos una jornada de atención a la población víctima que requería de los servicios presenciales. Desde este momento vamos a tener nuevamente la atención presencial en ese punto. Y finalmente visitamos la obra que adelantamos de la mano con la Administración Municipal para la Comunidad Indígena Agua del Resguardo Planadas-Telenbí. De esa manera hicimos una visita integral cumpliendo diferentes acciones de la misionalidad de la Unidad para las Víctimas, trabajando de manera articulada con las entidades territoriales y las autoridades locales y las autoridades étnicas. Hoy es una jornada importante con la Unidad para las Víctimas, quienes están realizando la entrega de cartas cheque de libertad militar en nuestro municipio de Samaniego. Agradecerle la gestión al doctor William Pinzón, a todo el equipo de trabajo que siempre que viene a Samaniego viene con noticias positivas, buscando la resiliencia de todas las personas que han sufrido del conflicto armado y desplazamiento de nuestro municipio. Gracias porque estos proyectos llegan y solicitamos al Gobierno Nacional que siga en estas jornadas. Es importante porque la comunidad siente presencia institucional y sabemos que de esta manera podemos resarcir ese dolor que estas familias han padecido. Estoy muy agradecido por haber recibido mi libreta militar, al cual voy a poder tener muy acceso a mis trabajos, a poder andar tranquilamente sin ningún problema con las autoridades y tener muchas oportunidades más de trabajo.